La contundente derrota electoral que sufrió el priista Jonathan Collantes en su búsqueda por la alcaldía de Glachichuca lo pone en la antesala del olvido político, pues luce complicado que con estos resultados tenga los argumentos para buscar en un futuro un nuevo cargo de elección popular. Jonathan Collantes siempre estuvo envuelto en la polémica, pues fue bajado de la candidatura a diputado federal por temas de paridad de género y luego se hizo de la candidatura a la alcaldía del referido municipio por la alianza PRI-PAN-PRD en medio de reclamos. Y es que cabe recordar que se le acusó de pedir dinero a cambio de entregar la candidatura por Glachichuca, algo que finalmente no sucedió, recibiendo este 6 de junio un duro golpe a sus aspiraciones por parte de la sociedad de este municipio. Cabe recordar que Jonathan Collantes ya fue presidente municipal de este municipio y terminó decepcionando a la población, por lo que parecía complicado que la sociedad le diera un nuevo voto de confianza por su pésimo trabajo. De esta manera, la campaña mediática donde presumía un gran respaldo de la sociedad resultó ser alejada de la realidad, poniendo en su lugar a un político que ha mostrado que la lealtad a una ideología no es precisamente lo suyo. Jonathan Collantes ahora deberá regresar al Congreso de Puebla a terminar su periodo como diputado local para luego encaminarse al olvido político, esperando que en algún momento algún partido lo rescate de las sombras. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.